Dato curioso de colibrí. ¿Cuánto mide la lengua de colibrí? Me habían informado que la lengua del colibrí puede llegar a medir hasta el doble de lo que mide su pico. Y hoy lo he comprobado. En varias ocasiones, desde que era un bebé colibrí hasta ahora que chiquito tiene dos años de nacido, lo he mirado sacar su lengua. Pero tal vez era que no la sacaba completa, por la que no me parecía que fuera más larga que su pico. Pero hoy sí se la miré demasiado larga. Efectivamente, poco más del doble que su pico. Interesante, ¿verdad? Si desea conocer más datos curiosos sobre colibrí, apréndalos de familia colibrí fuera de serie en este canal. Suscríbase. Y si le ha gustado este videíto, por favor, regálenos un like y haga algún comentario. De antemano, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.